Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos al canal, yo soy Ranginodoodle y bueno, vamos a hacer un nuevo fan doblaje, obviamente Este es fan doblaje, es que voy a utilizar específicamente mi bossa, aunque se ven más o menos las animaciones del anime Me que se estrenó, que solamente ahora tienen episodios, pero si estáis seguro que va a tirar más episodios en un futuro Pero bueno, ya se hizo el review de lo que viene siendo el segundo episodio, así que bueno, sin más preámbulos, empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás haga una si me lo piden, pero eso sí me apetece, no es muy obligado, así que sin más preámbulos me despido, ¡chao chao!